Bueno, muy contento por estar de nuevo en el club, de poder llevar nuevamente la camiseta. Es un orgullo personal, un orgullo para toda mi familia y siento que la hinchada Blanca Azul también va a estar contenta porque el 2019, donde me tocó usar la camiseta, siento que la defendí demostrando todo mi talento y poniendo mi profesionalismo en el equipo. Sí, he aprendido de algunos errores, se ha vuelto más fuerte mentalmente, pero definitivamente siento que no debieron separarse. Siento que Manzané y el club de Alianza Lima nunca debieron separarse. Con un jugador más cuajado, siento que voy a ser un líder en el equipo. Por toda la experiencia que le puedo dar, he estado jugando el campeonato de segunda, he ascendido con mi equipo y también he ascendido acá en el estadio Matute. Me acuerdo del 2016 con Cantolava sentimos acá, jugamos la final. Y bueno, es un poco la experiencia que puedo aportar, además por mi pasado en Alianza, de jugar la Copa Libertadores, hacerlo muy bien. Y yo creo que entrenando desde el primer minuto, poniendo todo de nuestra parte, siendo responsables, profesionales, aceptando la idea que tiene el entrenador, vamos a poder sacar lo que queremos a fin de año, que es el ascenso. Y no hay otro deseo para el hincha, ni otro deseo para los jugadores. El único deseo que tenemos es el ascenso. El ascenso, no hay más. El ascenso es el único deseo que tenemos. Pero tenemos que ir paso a paso. Irresponsable sería prometer goles y esas cosas. Lo que yo puedo prometer al equipo es responsabilidad a la hora de entrenar, profesionalismo, que es lo que debe haber siempre. Y que a fin de año, si Dios quiere, vamos a estar celebrando el ascenso, que es lo más importante.